Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Fariña Rubio, sábado 29 de abril del 2023, día precioso de lluvia al sur de Santiago de Chile, 300 kilómetros, Yermas Buenas. Bueno, te quiero comentar que tú me puedes verificar por las redes sociales como Luis Fariña Rubio y te vas a dar cuenta que tengo bastante contenido e información en redes sociales para que veas que soy de verdad. Y porque te lo menciono, porque hoy día también existen algunas cosas que por internet están provocando algunos problemas y la idea es que verifiquen la información. Hay algunos que le llaman influencer, hay otros que le llaman community manager, hay otros que le llaman coach, otros entrenadores, etcétera, etcétera. Yo llegué hace algunos años atrás solamente por mejorar mis ingresos. Y bueno, gracias al trabajo que estamos haciendo justo a mi señora Patricia, nos ganamos unas vacaciones ahora en noviembre del 2022. Nos fuimos a Punta Cana durante una semana. El año pasado también nos ganamos vacaciones al Rosa Agustina en Ormué, nos pegamos un viaje por Chiloé, etcétera, etcétera. Y te lo menciono no con el afán de molestar, sino te digo que es bueno trabajar, pero también tomarse algunas vacaciones. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro gimnasio virtual? Nosotros lo primero que hacemos en nuestro gimnasio virtual es evaluar a la gente. Y finalmente aquí abajo te voy a dejar una evaluación y te voy a dejar un regalo. Así que tranquilidad en ese aspecto. Normalmente vamos a seminarios, tenemos la oportunidad de conocer personas de diferentes países, entrenamientos. Ahí no te voy a mostrar todas las fotos, pero te quiero comentar que la mayoría de la gente llega por este gran problema. La gente desconoce que el cuerpo te está dando señales de que tienes algún problema. La gente le cuesta ir al baño, se le cae el pelo, las uñas quebradizas, piel reseca, se tienen que andar colocando crema a cada rato en los codos, le duele la cabeza, sufre de ansiedad, algunos de salado, otros de dulce, tienen malos hábitos. Y cuando vamos al submercado, la máxima expresión de lectura de la etiqueta es ver la fecha de vencimiento. Era lo que me pasaba a mí como Luis Farin y Arubio. Bueno, esos son algunos indicativos, porque según algunos estudiosos del bienestar, dicen que para tener buena salud tienes que cumplir algunos requisitos. Y aquí hay algunos como tener vitalidad, energía y fuerza. La gente anda cansada todo el día. Los otros, dormir y despertar fácilmente. Yo no lo entendía mucho al principio, pero hay gente que le cuesta mucho quedarse dormido, que me pasaba a mí. Cada una hora se te despierta en la noche y al otro día cuando tienes que levantarte, te viene todo el sueño. Tener buena memoria, gente que pierde las llaves y las tienes en la mano. Y aquí uno se sonríe porque dice, parece que me ha pasado. Tener buen apetito, enfermo que come, no, muere. Perfecto. Entonces no puedes, para controlar el peso, dejar de comer, que fue lo que me encantó. Sentido del buen humor también es característica de buena salud. Y actuar con precisión y sin torpeza significa que ante un accidente, una eventualidad, tú puedas reaccionar. Bueno, hoy día la mayoría tenemos problemas de peso. Y cuando hablo problemas de peso es bajo peso. Hay gente que necesita subir de peso y hay gente que necesita mantener el peso. A eso me refiero con el tema del peso. No existe nada en el mundo que tú te comas una porción grande de comida, de carne, y te tomes una pastilla y seas delgado. No, tienes que aprender a controlar el peso. Por eso nosotros tenemos esta plataforma Fit, a la cual tiene tres tipos de membresía. Una es gratis, así que te va a tener acceso. Al final te lo explico. Listo. Lo primero, lo primero porque uno tiene problemas de peso y es casi obvio, es comer mucho. En el caso mío, te voy a mostrar algunas fotos. Comía mucho y subida de peso. Pero conoces gente delga que come mucho y no sube de peso. Esos son más peligrosos. Saltarse las comidas. La gente en la mañana se levanta a última hora. Se va rápido al trabajo sin tomar desayuno. A la hora de almuerzo comen casi corriendo. Comen poquito y en la tarde nos comemos el refrigerador. ¿Conoces gente así? Bueno, a mí me ha pasado. Y lo otro es comer comida sin nutrientes. Y aquí te quiero colocar un ejemplo. El tomate hace algunos años atrás, pues yo tengo 54 años de edad. El tomate hace algunos años atrás era parecido a un riñón. Tenía varios colores, prevalecía el rojo, tenía jugo, tenía olor, tenía sabor, era exquisito. Y tenía nutrientes. Yo recuerdo que peleaba con mi tío, jugábamos y los lanzábamos, los tomates se reventaban en nuestro cuerpo. Bueno, después mi abuela se enojaba un poquito. Pero te voy a decir algo. Hoy día el tomate es una pelota roja perfecta, dura como palo, que si yo se la lanzo a mi tío, capaz que le pase algún accidente. Bueno, en nuestra plataforma, porque te puedo hablar mucho, te vamos a enseñar cinco cosas. Lo primero te vamos a enseñar a comer. Y en el calendario de actividades tenemos escuelas de alimentación, recetas saludables, consultas con los médicos, con nutricionistas, etcétera, etcétera. Cuando tú tengas acceso a nuestra plataforma, adivina qué. Te vas a ir a la zona de calendario y vas a ver todo lo que estamos haciendo. Por otro lado, te vamos a enseñar a tomar agua. La gente no sabe cuánta agua debe tomar. La gente no sabe lo que es agua. Agua no es líquido. Líquido porque la gente se confunde. Piensa que líquido es bebida, jugo, es... No, agua. ¿Y para qué sirve el agua en tu cuerpo? Te vamos a enseñar a tomar y te vamos a enseñar a crear hábitos para que aprendas a tomar agua. Lo tercero, te vamos a enseñar a hacer actividad física. Pero en el caso mío, Luis Fariña Rubio, cuando estaba con sobrepeso a los 37 años de edad, no podía hacer actividad física porque me dolían las rodillas. Me dolían mucho, me dolían las articulaciones. Y nosotros en nuestro gimnasio virtual tenemos core, ejercicios funcionales, baile, tenemos yoga, tenemos etcétera de actividades. Y si tú por alguna casualidad no puedes participar en los horarios que tenemos en vivo por tu trabajo, por tus actividades, la puedes ver grabada. Lo cuarto, te vamos a enseñar a suplementar la dieta. Y cuando hablo de suplementar la dieta significa que puedas tomar un suplemento. ¿Y por qué vas a tener que tomar un suplemento? Porque la comida hoy día, este plato de comida es exquisito, pero lamentablemente tiene muchas calorías y tiene pocos nutrientes. Ahora no significa que esto no te lo vayas a comer de repente. Sí, de repente. Invítame, por favor. Listo. Ahí agenda, Luis Fariña Rubio. Te mando mi WhatsApp para que me inviten. Aunque a mí también me gusta eso de repente. Hace 18 años que nosotros con mi señora tomamos los productos Herbalife como suplemento. En nuestro gimnasio virtual, en nuestra plataforma, no existe obligación de que los compres. Listo. Te vamos a recomendar algunos tipos de zapatillas, vestimenta, algunas cosas, pero tú eres la persona que decide al final. Así que quédate un poquito porque te voy a dejar un regalo. Tiene todo lo que tu cuerpo necesita y puedes quemar las grasas. Te voy a hablar solamente de tres productos como el batido nutricional, la fórmula 1. Te alimenta, te quita el hambre y bajas de peso siempre y cuando hagas reemplazo de unas dos comidas y copias algunos hábitos que te vamos a enseñar. El segundo producto te vamos a enseñar la proteína. Tenemos diferentes proteínas en Chile y en diferentes países. Entonces, la proteína satisface por más tiempo y mantiene la masa muscular para que no te veas suelto. Y lo tercero te vamos a enseñar. El tercero va a ser el té de hierbas instantáneo que quema las grasas, es antioxidante, eso me encantó, antienvejecimiento y controla la ansiedad. Hasta aquí, la verdad que cuando yo escuchaba esta presentación me hacían algunas cosas sentido, pero decía un bonito discurso. Pero aquí, si estás en Chile me vas a entender mejor, aquí me cayó la chaucha a mí. Si estás en otro país es como que aquí yo dije, ¡ah! A mí me preguntó el expositor, Luis Fariña Rubio, ¿tiene mascota? Por supuesto que sí, ¿qué come su mascota? Alimento para perros, dije yo. Y yo le respondí incluso como diciendo, obvio, alimento para perros, te estoy hablando hace 18 años atrás. Y me dijo, vaya y revise lo que dice los ingredientes del alimento para perros. Y decía vitaminas, minerales, oligolementos, omega 3, ácido fólico, etcétera, etcétera. Y me dijo, y usted le pone un recipiente con agua limpia, fresca y vida. Guau, dije yo. Y tenía razón. Y me dijo, la mascota tiene cinco características diferentes a los seres humanos. Tiene un buen pelaje que si se le cae lo renueva. No es extremadamente gorda ni delgada como colgador de ropa. Tercero, tiene mucha energía. Cuarto, nunca está depresiva. Y quinto, ¿cuándo fue la última vez que se enfermó su mascota? Y yo le dije, bueno, no se enferma nunca. Y a veces cuando se enferma, porque comió algo de nosotros. Me dijo, ¿y sus hijos? Él me dijo sus hijos, no, me dijo su familia. La gente, se le cae el pelo. Un hombre que pierda pelo no hay problema, pero a una mujer se le desmorona su vida. Segundo, la gente tiene problemas de sobrepeso o de delgadez. Tercero, la gente no tiene energía. Cuarto, mucha gente depresiva. Y quinto, la pregunta, ¿cuándo se enfermó la última vez tu hijo? Y lamentablemente se viven enfermando. Qué triste. Bueno, tenemos tres planes. Te voy a explicar cómo los puedes comprar con descuento. Después te lo vamos a ver. Y esto, aquí te voy a explicar un poquito de qué se trata el descuento. Por si te quieres transformar en un coach. Esta parte, si no te interesa, la puedes adelantar. No hay problema, por eso hice un video. Vamos a hacer cuenta que tú te quieres ser coach de bienestar. O distribuidor de Valife. Que no tienes obligaciones de vender, ni asistir a seminarios, ni hacer videos. Nada de eso. Pero si quieres buscar un ingreso extra, a lo mejor esta es tu oportunidad. Herbalife paga de siete formas. Si tú le vendes a una persona 100 mil pesos chilenos, 100 dólares. Lo cerré en 100 dólares. Tú te puedes ganar el 25% de la venta o el 50% de la venta. ¿Te obliga Herbalife a que tengas clientes? No. Si tú le pagas el 25% serían 25 mil pesos y el 50% serían 50 mil. Si tienes 10 clientes, puedes ganar 250 mil o 500 mil pesos. Mira qué interesante. Pero ¿cómo haces esta venta? A través de tu resultado. Porque si tú bajas de peso, si tú tienes más energía, la gente va a decir, wow, que algo le está pasando. Te voy a mostrar una foto de cómo yo estaba. Esta es una opción. Si quieres, no tienes ningún descuento. No tienes ningún cliente. Y solamente tú compras con descuento entre un 25 hasta un 50. Esta es la primera forma de ganar dinero si te interesa. Los clientes los puedes tener cerca de tu casa o puedes estar en otros países. Para eso tenemos la plataforma. Este es gimnasio online. Por eso nosotros tenemos gente que se conecta a diferentes países. La segunda forma de ganar dinero se llama ventas por mayor. Vamos a hacer cuenta que en el tú, arriba azulito, estás tú al 50%. ¿Cuánto te puedes demorar pasar al 50%? Un año o un día. La decisión siempre es tuya. Te vamos a presentar después todos los planes de cómo hacerlo. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Vamos a hacer cuenta que tú estás al 50% e invitas a Mari al proyecto. Mari es una persona que está cerca tuyo y Jorge es una persona que está en otro país. Para continuar con el ejemplo, vamos a hacer cuenta que ellos tienen 10 clientes cada uno. Como ellos no saben, les vamos a dar los videos tutoriales con toda la información para que aprendan. Cada vez que ellos ganan dinero para ello, la compañía Herbalife genera la misma cantidad para ti. ¿Qué significa eso? Si Mari gana 250 mil pesos o 250 dólares, te llegan a ti 250 mil pesos y por Jorge te llegan 250 mil pesos más tus ventas. Así termina, imagina. Entonces la pregunta sería cuánta gente te gustaría invitar al proyecto. Todos los que quieras en más de 90 países. Vamos a hacer cuenta que tienes 10 personas que están ganando 250 mil pesos chilenos. 250 dólares para ganar 2 millones y medio. Ahora, ¿qué pasa con esto? Te podrías demorar 5 años, sí que tiene, pero te puedes demorar 3 años, te puedes demorar un año y te puedes demorar un par de meses. Va a depender de la velocidad que tú le quieras colocar. Solamente te expliqué dos formas, son 7. La tercera forma hacia arriba, te la voy a ir dando de a poco. Pero aquí tienes la posibilidad de crear un negocio heredable. Lo quinto que enseñamos en nuestra plataforma Fit es mejorar el autoestima. La gente cuando está con sobrepeso no se saca foto y cuando la gente no tiene dinero tampoco sale. Tenemos podcast de emprendimiento donde la gente nos explica cómo salieron adelante. Tenemos conectadas para mujeres para ayudar a su autoestima. Tenemos entrevistas con personas de éxito en nuestra plataforma, en el calendario de actividades. Vamos a tener muy pronto un evento presencial. Te lo voy a decir más adelante. Te voy a mostrar algunos testimonios. Bueno, tenemos hartos testimonios en mi Instagram. Por varios lados, pero te voy a mostrar en esta oportunidad solamente el mío para cuadrarme en el tiempo y sea breve. Pues estoy terminando. En la foto que estoy al medio tenía 33 años de edad. Cuando yo partí tenía 37 años de edad y la persona que me invitó al proyecto, que no la conocía, estaba conectada, me estaba diciendo algo que me parecía interesante, me dijo que me sacara una foto y yo lo encontré ridículo y no me la saqué. Hoy día me arrepiento. Cuando era joven comía harto, era deportista de alto rendimiento, pero a los 30 y tanto años de edad estaba muy complicado. Esa blusa a los 37 años de edad, si conocen los grados militares, yo era sargento, en esa soy cabo primero. Me quedaba 10 centímetros abierta adelante. Soy músico militar, trabajaba en la escuela artillería de Linares por vocación. Nunca fue un tema político mío, fue solamente porque tenía ganas de ser militar. Pero aparte de eso, soy profesor militar de educación física, yo tomaba las evaluaciones en el ejército en la escuela artillería y yo estaba con problemas. Hoy día tengo 54 años de edad. Dolor de cabeza, vivía con dolor de cabeza, me controlé eso. No sabía que eran algunos problemas del estómago. Me acostaba y me levantaba cansado, siempre andaba con sueño. Me repetía la comida, me invitaban a comer carne y me repetía una semana. Era estreñido. Muchas veces iba al baño y sangraba. Tenía necrónico a los 37 años de edad. La pubertad no era. Bajé la talla 56 a la talla 48. Eso fue con la nutrición interna. Con la nutrición externa, este soy yo. Sufrí un accidente hace algunos años atrás. Gracias a Dios salimos bien. Me rompí el labio y me hice 6 puntos en el labio. 8 días después, con ese gel de Herbalife, miren el resultado. Y aquí debo agradecer, primero a Dios, segundo a los médicos que me atendieron, al médico que me atendió en Ovalle, que nunca supe quién era. Mi agradecimiento a él y a su familia. Y tercero, este gel. 6 puntos. Miren cómo el resultado. Ahora, si tú estás en Chile, puedes partir como cliente preferente comprando una membresía que vale 2.990. 2.990. En otros países vale como 14 dólares y te permite comprar todos los productos entre un 13% a un 31% de descuento. Y cuando haces tu primer pedido, te llega un shaker de regalo y una cinta métrica. Esto vale 2.990. Se te activa una página por internet. Puedes comprar con tarjeta de crédito. Vas a tener mi asesoría y todo. Lo segundo es que te quieras ser parte de la comunidad de coach. Como no sabes mucho, todavía te vamos a ir enseñando. En este momento en Chile, esto vale 39.990, como 45 dólares para la gente que está del extranjero. Y te permite comprar los productos entre un 25% hasta un 50% de descuento. Te llega una mochila de regalo, te llega la información, te llega un shaker de regalo y te llega un batido nutricional con 30 comidas para que comiences. Aquí están los valores de Colombia porque hacemos proyectos en otros países. Solamente hemos hecho algunos. ¿Y qué se te activa? Se te activa una página por internet. Lleva tu nombre. Lleva los puntos. Y te va dando todos los premios que vas teniendo. Si no te gusta algún producto, lo puedes devolver. No hay problema en ese aspecto. Tienes todo el soporte online en el gimnasio que tenemos, en la plataforma online. Pero también tenemos una página web. Donde te vamos a mandar los 7 videos que tienes que hacer cuando partas como cliente preferente. O los 10 videos que tienes que hacer cuando partas como distribuidor o coach, posible coach. Pero también te vamos a mandar los de cliente preferente para que aprendas bien. Para que veas cada uno de nuestros productos y todo. Toda la información la tenemos con videos grabados. Y también vamos a hacer algunos Zoom y Google Meet. ¿Cómo se llama? Teníamos muy pronto este evento. Me tiene muy entusiasmado. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Cómo quieres partir? Aquí abajo te voy a dejar un enlace de mi WhatsApp. Y te voy a dejar un link para que te registres en el gimnasio virtual. Vas a tener WhatsApp de apoyo. Y vas a tener dos semanas totalmente gratuitas. Para que veas. Si te gusta, nos recomiendas con otra persona. Puedes partir así. Obvio. Puedes partir como cliente preferente. Que en Chile vale 2.990. En otros países valen entre 10-14 dólares de promedio. Y te vamos a dar en nuestro gimnasio virtual. En la plataforma. Un año gratis. O puedes partir como distribuidor coach. Como nosotros somos junto con mi señora. Que en Chile vale 39.990. En estos momentos. Son como 45 dólares. Puedes pasar de 25 hasta el 50% de descuento. Lo vas a aprender todo. Y la plataforma es perpetua. Para la red. Y puedes invitar toda la gente que quieras. Esas son las tres. Las tres formas de comenzar. Así que Dios quiera que nos veamos pronto. Aquí abajo te voy a dejar. Como te dije. Te voy a dejar el regalo. De una evaluación corporal totalmente gratuita. Dale click. Y va a ir. Te voy a dejar la evaluación. Para que lo hagas. Te voy a dejar acceso a la plataforma. Listo. Y lo tercero. Te voy a dejar mi WhatsApp. Para que te contactes conmigo. Nos vemos. Chao.